Un momento, Pachá, que tengo algo súper especial para el show. Tenemos algo súper especial para el show. A mí me encanta, decía Pachá, Reina, cuando las figuras llegan al show y allá abajo nos dicen, oye, hay un artista. Yo tenía un artista que habíamos invitado a la producción del show para venir a compartir con nosotros, que es muy querido y está de ir en Nueva York. Ok. Que entre al estudio, en estos momentos, tu cuquito Toño Rosario. ¡Ay! Que entre el cuco, que entre el Toño, que entre el Toño. Aquí está, señores, Toño, Toño. Ahí viene Toño Rosario, una gran sorpresa. Toño, buenas tardes. Toño Rosario, el entudioso. Ahí está, Toño, mi hermano. Pero ¿y qué es esto? El cuco. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan tibio? No, no, no. Pero ¿y qué es esto? Yo le dije a usted que se le va a respetar cuando usted esté aquí en el estudio y vamos a hacer un buen show, Pachá. Reina Franco, creo que es un buen momento para armonizar, para hacer amistad. Toño, Toño, siéntate en mi cielo, por favor, bienvenido. Eso no se hace. Pero ¿por qué? Soy el respeto de tu parte al compañerismo. Eso no se hace. Pachá, pero lo hablamos en producción, que había una sorpresa hoy. No te vayas. Pachá, tú estás muy sensible. Pachá, sí, por favor. Pachá, pachá, quédate ahí. Pachá, tú eres un profesional. Hermano, usted es un profesional. Espérate, espérate. Director de la emisora, Arturo Sosa. Señores, dejen hablar al invitado, por favor, por favor. Respétame, que yo te respeto y a ti, Janelo, te pasaste. No, no me... Eso no se hace. Ah, pero es que yo no podemos hacer Pachá. Discutimos ahorita por una tontería. No, no, Toño, yo no quiero que tú te vayas, ni quiero que el Pachá se vaya. Toño, no, ven, siéntate. No, no, siéntate, Toño, por favor. Porque a mí, mi manejador, mi manejador me dijo, ese señor no va a estar ahí, ni voy a mencionar el nombre. Pero, Janelo, tú nunca me dijiste a mí que ese señor iba a estar aquí. Te dije que había una sorpresa. Pero, ¿y qué sorpresa, hermano? Eso no es sorpresa. Tú somos en situación de Otoño, Janelo. Pachá, por favor, estamos en el aire. No, pero qué abuso es este. Pachá, estamos en el aire. Yo tengo dos... Ya yo he pedido excusas a la audiencia dos veces. Yo no hago esta radio. Así no se trabaja, mano. Mano, yo no trabajo con una producción preparada. Esto va a ir al vacilón, venga a un Dale Sensation. Pero en este show, usted no puede entrar. Usted me faltó el respeto y me ofendió. Oye, una cosa. Antonio Rosario, usted me faltó. Pachá, pachá. ¿No hay problema? No, 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 no. Oye, 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 oye. No, Toño, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar esto. La audiencia no se merece esto. Toño, siéntate, por favor. Yo te dije que a ti se te iba a respetar y yo quiero que el Pachá se quede ahí porque yo quiero que ustedes sean amigos. Pachá, entonces nosotros nos vamos a traer a ti aquí. Bueno, pues aquí no viene Romeo porque tiene el problema contigo. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. El que está sentado en la consola es el jefe. El que está parado no es nadie. ¡Ay, ay, ay! Señores, vamos a regresar. Vamos, Toño Rosario está en el estudio. Pachá, por favor, no te vayas. Pachá, este es tu trabajo. En dos minutos regresamos con Toño Rosario. Qué bueno que se fue. Toño Rosario en el estudio, en este juqueo con Janeiro Matos, con el Pachá, Reina Franco. Reina, tremenda sorpresa. Que venga el Pachá. Sí, yo le estoy diciendo que venga. Tú sabes qué, es chéverísimo tener aquí artistas invitados tan grandes como Toño Rosario también. Toño, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes para todos los oyentes de... Ya hasta el nombre se me olvidó del juqueo, es increíble. Esta es la mega ya, ya, ya. Oye, no, 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 pero lo que pasa es que Wilson Sánchez, mi representante, me dijo que tú, Toño, tú vas a estar solo con Janeiro. Mira cuando vengo entrando. Está bien, Toño. A insultarme. Está bien. A insultarme delante del pueblo dominicano y del pueblo internacional del mundo. Yo soy Toño Rosario, a mí hay que respetarme. Yo soy un tipo que respeto mucho, que no puede ser así. Que se esté tranquilo ya. Pero tú viste qué escándalo. Pero yo dije la verdad, el que está sentado en la consola es el jefe y él está parado ahí. Yo no he dicho nada malo. No, pero yo creo que el Pachá y yo somos exactamente los mismos aquí en este show. Somos dos gente, igual que Reina, igual que todo el equipo que estamos trabajando. Pero si se puede, mira, el que se va no hace falta. Tú te quedaste, tú eres que hace falta, me la entrevista y se acabó. Ok, no, pero a mí me hace falta el Pachá, Toño. Yo te respeto, te quiero mucho. El Pachá es parte del show. Yo te pido que hagamos algo, vamos a hacer algo. El Pachá decidió irse del estudio porque yo no puedo sacar al Pachá del estudio, ni lo haría. Y yo lo hablé con tu manager, Wilson Sánchez. Si Wilson no te lo dijo, ahora yo lo que te ofrecí es que Pachá iba a respetar esta entrevista y no te iba a ofender, cosa que gracias a Dios pasó por el aire. Pero fuera del aire, eso no tiene que salir. Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido al show. Muy bien, muy bien. Estoy contentísimo. Un poco, ya me ven, mi gente, perdón, me otra vez la misma... Ya, ya, ya. Toño, que tienes una gira... Te miras bien, te miras excelentemente bien. O sea, físicamente estás nítido, lúcido, te miras muy bien. Sí me veo bien porque yo soy el cuco y los feos nunca se ven mal. Los feos pueden pasar mala noche, mira. Pero un bonito, si pasa mala noche, le dicen, ¿qué le pasa a este? Pero un feo siempre está igual. Ahora, yo no sé si es porque yo soy amigo tuyo o qué, pero de verdad, yo te veo a ti con un swing como se lo ponen todos los artistas grandes. ¿Dónde es que tú te encuentras la feo? Eso era cuando tú no eras famoso y eras pobre, que eras feo. Ahora con ese swing que tú tienes, tú te ves súper bien. No, 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 yo soy el cuco siempre, janeiro. Cuco, vamos a proceder. Buenas tardes, mi gente, disculpen, siempre tienen que... Yo no quiero que la gente piense que... Mire, déjenme decirle algo a todos los oyentes. Abre tu corazón, te queremos escuchar. Yo amo al Pachá, yo lo quiero, pero que tienen que dejar esas cosas conmigo. Yo lo quiero mucho, pero que deje eso ya, que se... Mira, yo quisiera... Yo voy el día 30 para el programa, allá en... Yo te pedí que fueras al programa del Pachá. Yo quiero que ustedes se hagan amigos. A la República Dominicana el día 30, no, pero yo quiero que janeiro Mato me vaya a presentar. Pero es que es el programa del Pachá. Sí, pero yo quisiera que tú fueras a presentarme. Yo lo que quiero... Yo voy a hablar con el productor Monjuvere, que tú vayas a presentarme. Es que yo no lo hago como el Pachá. Pachá es un bacano en su show. Yo tengo mi estilo, yo tengo mi estilo, pero Pachá tiene su estilo. Y yo me vería como fuera de situación en el escenario donde el Pachá lo maneja. ¿Cómo te enseñan el programa del Hochi? ¿Cómo es? No, no, no. No, no, no. Pégate y gana. Pégate y gana con el Pachá. A propósito, el Pachá está en el satélite. Él accedió a salir del estudio, pero está... Pachá, buenas tardes, hermano. Yo no quiero que te fueras del estudio. ¿Por qué no entras al estudio, Pachá? Está en el aire. Buenas tardes. Señor Rosario, ¿por qué te fuiste a quiebra? Que no tiene ni uno. No, pero... No, pero el Pachá tampoco es así. Tu hermano Rafa es mejor que tú. Tú haces mucho que no pegas una. Yo creo que esta entrevista no... A mí no me gusta así, ¿no? Qué jodiendo. Escúchale.